Curso de entrenamiento para ser político, si hay un problema, ¿de quién es la culpa? De la gestión anterior Excelente alumno, tiene un 10, mejor dicho, un 13 ¿Cómo? 10 para usted y 3 para mí Queridos compatriotas, doy por inaugurada esta clase No me interrumpa, lección número 2, siempre que hay una cámara se posa Muchas gracias ¿Pero lo feo? ¿Eso es una coima? Usted es un infiltrado de la oposición, ¿no? ¿Qué? ¿Viene acá obtener información sobre mi plan de gobierno? No Bueno, no tengo plan de gobierno, ¿qué le parece eso? Gracias ¿Qué se hace con lo recaudado o con los impuestos? ¿En qué se invierte? Se invierte en salud, educación, seguridad Marketing, mucha gente en marketing que me hagan TikToks El 70% va ahí y el 20% del presupuesto, sobo ¿Y el otro 10%? Jeje, je, el... Oh, vino mi helicóptero Los dejo con el subsecretario de la clase, Tito Es mi sobrino, cualquier cosa le hablan con él o con su mamá que también tiene un cargo ¿Por esto? Para nuestro ¡Con la altura! ¡Oh, ya!